Bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de Comunidad Primera Reunión donde entrevisto a quienes participan de nuestra comunidad de Slack de Primera Reunión y comparten sus mejores prácticas en todo lo que es ventas y marketing P2B. Si te interesa formar parte de la comunidad es muy simple. Podés ir a www.primerareunión.com y hay un botón que dice Comunidad Slack y de paso ves en el sitio todo el contenido que hay o más fácil, en la descripción del video te dejo un link para unirte. También recordá que si este tipo de contenido te gusta podés suscribirte al canal de YouTube apretando el botón de suscribir y la campanita. Bueno, espero que disfrutes esta entrevista. Bienvenidos, bienvenidas a otra edición de Comunidad Primera Reunión en este 2023 que recién empieza. Bueno, les voy a contar un secreto. Yo grabo estos episodios, no es que grabo este episodio y lo subo enseguida, yo estoy grabándolo en febrero y es posible que este episodio salga en marzo, ¿no? Ese es el secreto para poder tener mucha consistencia de contenido y una buena especialización. Así como los SDR se especializan en generar reuniones, yo me especializo en un momento del año en grabar contenido y ahí lo publicamos para el resto del año. Así que este 2023, algo que estamos marcando es que en Primera Reunión queremos, ya aprendimos a generar reuniones, ya vamos a seguir aprendiendo, pero el desafío está en convertir esas reuniones a clientes. Y esa es la exploración que estoy haciendo este año donde yo quiero aprender. Primera Reunión es un lugar donde yo en realidad busco aprender para mí y lo comparto con los demás, así que siempre es una linda idea para hacer un podcast, ¿no? Tienes una linda excusa para charlar con un montón de gente interesante y aprender. Y mi exploración este año es aprender a vender, aprender de los que mejor venden, ¿no? Y hace poco publiqué en LinkedIn que estaba buscando cracks que en la TAM ventan mucho y que me los recomienden para entrevistar. Y surgió el nombre acá de Gabriela Manríquez, así que Gaby, te doy la bienvenida. ¿Estás preparada para nuestra primera reunión? Estoy lista. Un poco nerviosa, pero estoy lista, creo. Excelente, no te preocupes, nadie lo ve esto. Solo 5 millones de personas lo van a comer en las 24 horas. Así que, bueno, Gaby, primero para conocerte, te voy a hacer la primera pregunta que es, ¿para qué empresa trabajás, qué cargo tenés, hace cuánto desempeñás y qué hace la empresa, qué problema soluciona? Bueno, trabajo en DataBot, es un chatbot especialmente para e-commerce. Es súper, súper interesante. Me gusta trabajar en empresas que van siguiendo el flujo de la tecnología. Me gusta mucho aprender, lo valoro mucho. Y me desempeño actualmente en la empresa como CAM. Llevo, creo que soy nueva igual, llevo 6 meses recién en la empresa, pero con un aprendizaje que se siente de 5 años. Así que, feliz. Así es el ritmo de la startup. ¿Premiamente habías trabajado en áreas comerciales, en otra empresa? Así es. Estuve trabajando en B-Sale, es un SaaS también. Y ahí partí como ejecutiva y terminé liderando una célula, filial comercial de una célula de cuatro personas. Excelente. Gaby, para que te conozcamos de otra forma, algo que pregunto siempre es, ¿qué fue lo primero que vendiste en tu vida? Me dio mucha risa cuando me acordé, realmente. Pero lo primero que vendí fue el ingreso a mi habitación de mi casa. Eso fue como a los 5 o 6 años. No sé, el sentido de pertenencia es bastante importante. Así que un día puse una cajita en la manilla y empecé a cobrar 500 pesos por el ingreso a mi habitación. Y me fue bastante bien. Tu un 100% resultado. Me hubiera durado unos 5 días, pero esa fue mi primera vez. Claro. Pero bueno, imagínense, alguien decía, no sé, vengo a ordenar tu habitación. Tenía que pagar. Tenía que pagar igual. Tenía que pagar. Entonces, tenían que aprovechar. No perdonaba. No se perdonaba. Yo estaba de guardia, de owner, de todo, de la pieza. Así que, tenían que pagar. Así que, aprovechar el tiempo adentro de esa habitación era importante. Me encanta. Bueno, Gaby. Nada, primero, lo que me gustaría entender un poquito es, dentro de tu rol, ya vamos a hablar de los skills. Pero me interesa entender un poco el contexto. Ustedes, DataBot, ofrecen soluciones, bueno, con un ticket mensual, dijiste, para e-commerce, que está súper anichado. Así es. Que, más o menos, ¿cuál es el ticket promedio que manejan una mensualidad de un cliente, aproximadamente? Sí, aproximadamente unos 500 dólares. Perfecto, perfecto. ¿Y cómo, qué trabajas? ¿Trabajan inbound, trabajas outbound, trabajas los dos? Ambas. Ambas. A mí me gusta mucho el inbound. Yo creo que a todos los ejecutivos comerciales les encanta el inbound. ¿Ya? Porque ya viene, como decimos, calentito el lead. Entonces, es lo máximo. Yo creo que el trabajo de marketing ahí es súper importante. De detectar bien nuestro target, por ejemplo, dónde queremos llegar. Tampoco ser invasivos con los clientes que llegan de manera inbound, porque no vamos a estar poniendo un formulario gigante para poder tener más información. Pero sí creo que hay preguntas claves donde uno, por lo menos, podría detectar un dolor. ¿Ya? Eso me parece un gran trabajo que hace marketing. Yo lo trataría casi como un trabajo psicológico. Lo encuentro muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Y eso que siempre el área comercial puede reclamar a veces sobre los inbound, ¿cierto? Porque dice, pucha, no era calificado. Pucha significa como out, no era calificado. Pero sí era calificado finalmente. Si uno lo lleva a lo que nosotros estábamos buscando, sí era un lead calificado. Ahora, estoy muy de acuerdo también con los outbound. Creo que los ejecutivos comerciales no solamente deben desempeñarse como tomadores de órdenes, como ir, cerrar, no. Creo que las primeras ventas van a comenzar con un no. Así que es bueno tener ese training de la prospección outbound. Creo que es muy, muy interesante. Yo creo que ahí el ejecutivo comercial va a sacar todos sus dotes reales que tiene para poder lograr una venta. Está bueno. ¿Qué diferencias ves en cuanto a la forma de encarar esa primera reunión con un inbound y outbound? No sé, con el inbound vas a ir más con preguntas, con el outbound vas a mostrar o vas a diagnosticar como, digamos, teniendo en cuenta que uno está frío y uno está caliente, básicamente. Sí, o sea, partiendo con el primer contacto, que creo, de partida al inbound les va a encantar el micromomento. El micromomento es algo fundamental, o sea, si perdemos 10 minutos es como haber perdido 500 veces la venta. ¿Ya? 10 minutos significan demasiado. El inbound siempre va a querer la respuesta inmediata, el contacto inmediato, lo más rápido que se pueda. El outbound no lo espera. Esa es la gran diferencia. Entonces, normalmente parto, la primera frase es diferente. ¿Ya? Con el inbound puede ser, nos dejaste tus datos, en qué te voy a ayudar, etc. El otro es, estudie tu empresa, creo que te podríamos ayudar en esto, te gustaría concretar una reunión. Uno cambia la manera de tratar a cada uno de los leads. Y hay que ser, por supuesto, no vamos a empezar a vender en el primer contacto. O sea, necesitamos primero generar esa confianza, que nos escuchen, etc. Bueno, hay tantos factores. Todas las personas son distintas, además. O sea, he recibido súper buenas, he tenido muy buen recibimiento y algunos muy malos. Claro, total. Vos, en tu rol, tanto en inbound como en outbound, ¿empezás con el primer contacto? ¿O ya te dan una reunión? ¿Ya te dan un equipo de CDR, por ejemplo? Sí, contamos con dos de CDR, que es muy importante. O sea, calificar al cliente con anterioridad creo que ahorra mucho tiempo al área comercial. ¿Ya? El área comercial básicamente puede estar dedicado a cerrar y hacer la reunión. El CDR ayuda bastante en eso, porque la prospección puede ser lenta. O sea, he tenido... Yo soy fan de usar todos los canales de prospección, no solo el correo. A mí me encanta el WhatsApp. Me declaro fanática del WhatsApp. ¿Ya? O sea, ojalá mis clientes tengan talk y nunca dejen esa burbujita con el número uno arriba de la aplicación. Ojalá. Entonces, yo ocupo todos los canales. Si tengo que ir a su casa, tal vez vaya a buscarlo. No me molesta eso. Pero sí me he dado cuenta de que el CDR cumple un rol fundamental en la cadena de la venta. ¿Ya? Sí, es muy importante. Y creo que ahora es mucho más común escuchar ese cargo. No sé si se te ha pasado que antes como que no existía. Ahora está muy en alza ese cargo. Sí, 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 total. Es muy difícil conseguir talento. Gabi, y ahí algo que dijiste, que me gustó, dijiste, hay que hacer que los ejecutivos no sean tomadores de órdenes, ¿no? Sí. Puntualmente, yendo a los inbound, ¿no? Que yo creo que hay muchos ejecutivos que, o en mi experiencia, me pasó que el ejecutivo que cierra, no sé, cierto umbral de tasa de cierre es el tomador de pedido y los que la rompen son los ejecutivos clave. Entonces, en un inbound que parece venir como decidido a comprar. ¿Vos cómo detectás algunos red flags? Por ejemplo, no sé, imagino, se está hablando con la competencia. Me imagino, ¿cómo haces para que ese inbound, que tenés una desventaja, o sea, tenés una ventaja, que está en el momento de compra, pero tenés una desventaja, que por ahí está habiendo tres competidores más, ¿no? ¿Cómo vos lográs destacar a tu empresa para que sea la que elija? Bueno, lo primero es estudiar la competencia, ¿ya? La competencia va a estar siempre en torno a nosotros y es súper bueno que exista la competencia, ¿ya? O sea, bajar las brechas de diferenciación entre las competencias es lo máximo que podemos hacer. Teniendo ese estudio, lo bueno es que el inbound normalmente va a manifestar su dolor, ¿ya? Eso es buenísimo. Ahí casi que podemos saltar algunas etapas del método spin, ya porque lo va a decir solo. Entonces, ahí cuando el cliente me dice, mira, estoy viendo tres cosas, tres empresas más, ok, puedo preguntarle, ¿qué te gustó de esas otras empresas? Y ahí, por supuesto, empezar con nuestros factores diferenciadores de la competencia. Creo que eso es súper importante. Un ejecutivo que no conozca la competencia, es difícil ganarle. Porque a veces el precio puede ser más elevado, pero el retorno que puede tener ese cliente con un diferenciador puede ser mayor. ¿Cómo te manejas ahí cuando tenés un cliente que viene y dice, no sé, te doy el ejemplo que nos pasaba a nosotros en Sirena, que, bueno, es competidora ahí de DataBot, ya no estoy más, así que... Entonces puedo seguir la entrevista. No, sí, igual. Todos, 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 todos bienvenidos. Todos los competidores, bienvenidos y a charlar. Pero a nosotros nos pasaba que en un momento se nos volvió muy competitivo el entorno de herramientas de WhatsApp. Nosotros empezamos siendo una herramienta de WhatsApp multiagente y después sacamos un bot. Y nos terminaba pasando que los clientes venían por una herramienta multicanal, ¿no? Y nosotros sabíamos que por eso solo no, te damos mucha competencia. Vos, eso, pero no nos pedían un bot, ¿no? Entonces, ¿cómo vos, no sé, dentro de los diferenciales que tiene DataBot, tratás de llevar la conversación o cómo lográs para que el cliente entienda el valor de su diferencial y lo... Sí. Y elige por ustedes. Creo que la comunicación de las empresas es súper importante. Entonces, mientras nosotros podamos hacer una mejora entre la comunicación interna y la comunicación al cliente es fundamental para obtener un objetivo de valor. Y ahí vamos, obviamente, con nuestro diferenciador que es el recomendador de producto. O sea, que el chatbot, más que estar resolviendo preguntas frecuentes, pueda tener un valor agregado a tu conversión mensual. Creo que ahí se nos acorta la brecha que estábamos hablando antes. Claro. Y, obviamente, el cliente siempre va a preferir la omnicanalidad. O sea, mantener este software conectado a otros más o que yo pueda estar mirando todo en un mismo lugar es dar valor en el tiempo a la persona. Tiempo de calidad. Entonces, y, obviamente, darle tiempo a los equipos. La principal función es que el chatbot también aporte en tiempo para que el equipo humano se pueda dedicar realmente a lo que el cliente considera importante. ¿Sabías que, además de estas entrevistas a la comunidad, todos los meses hago un webinar buscando entrevistar a los principales referentes del marketing y ventas B2B? Son webinars en vivo y han asistido personas como Aaron Ross, autor de Predictable Revenue. Vino, por ejemplo, dos veces a charlar con la audiencia de Primera Reunión. Así que, podés ver esas entrevistas en el canal de YouTube. En la home principal dice webinars completos y ahí podés ver todos esos webinars completos. Y también podés ver los artículos en www.primerareunión.com Si te interesa recibir un correo cada vez que se está programando uno de estos webinars, muy simple, podés, dentro del sitio Primera Reunión, te va a aparecer un pop-up para suscribirte a los mails, podés hacerlo por ahí. O si no, en el video de YouTube acá abajo te dejo un link para anotarte en la lista de mails. Prometo que no es fameo, simplemente trato de aportar contenido de valor. También algo que nombraste al principio y justo le dijiste la palabra conversión, veo, no sé si vos lo ves como un diferencial o no, el tema de anicharse en e-commerce. Si eso les da el plus para hablar ese lenguaje. Ya me dijiste conversión y yo por ahí a una concesionaria de autos que es más físico, que es conversión. Te pueden decir. Pero bueno, el e-commerce, sí, el e-commerce es mi... O sea, el e-commerce es lo que estamos viendo ahora. Lo vemos desde la reducción de metros cuadrados de empresas grandes de retail a el e-commerce. O sea, lo podemos ver en un retail de acá. Está la sección de muebles, por ejemplo, que está reducida a 30 metros cuadrados con tres pantallas para comprar en la tienda, pero a través del e-commerce. Es súper raro. Es súper extraño. Pero finalmente las personas están prefiriendo obviamente el comercio electrónico. Y ese es un nicho enorme. O sea, hay más de 5.000 e-commerce en Chile. Hay mucho por hacer todavía y crecer en este campo del e-commerce. Todo el mundo quiere emprender, vender. La venta se ha transformado en algo fundamental. Todos vendemos. Claro. Todos vendemos. Desde el currículum que hemos escuchado. No sé si has escuchado de eso de los impostores de currículums. No, ¿qué es eso? ¿No? Por ejemplo, yo te pongo en mi currículum. Experiencia en ventas, profesional, etcétera. Y nunca tuve experiencia en ventas. Pero me vendí tan bien que la empresa me seleccionó. ¿Te fijas? Entonces, todos nos vendemos lo mejor posible y sabemos que los e-commerce quieren tener una atención de calidad. Y creo que el chatbot ahí cumple esa misión. Bien. Gaby, volviendo a la venta, algo que me nombraste también es esto de de hacer las preguntas, de que pero bueno, ¿cómo, digamos, me imagino que en un mundo virtual es difícil a veces conectar con con la otra persona, ¿no? Como que me parece que es clara la confianza, eso vos como ¿cómo lo manejás o qué cosas ahí has aprendido? Mira, creo que la honestidad es lo que uno está vendiendo fundamental. Siempre la venta con la verdad va a ser lo que va a hacer que perdure en el tiempo la venta. si yo te invento si yo te invento que tengo algo y no lo tengo va a generar un churn. Eso es muy importante. ¿Ya? Vender con la honestidad. Realmente he tenido clientes en otras empresas que he trabajado que me piden algo que no tenemos y sinceramente le digo ¿no lo tenemos? o en este caso no se acomoda para ti tal vez nuestro producto. Y ahí me ha pasado veces que con ese tipo de honestidad engancho bastante bien y el cliente dice no te preocupes no importa que no lo tengan lo puedo hacer de esta manera y él se adaptó a mi producto. Entonces ese es el primer me gusta mucho vender con honestidad principalmente. Lo otro es que creo que algo que es difícil es detectar los dolores porque uno no quiere hacer sentir incómodo al cliente que casi que es un cuestionario una interrogación. Entonces por supuesto estudio la empresa antes la estudio veo algunas falencias que pueda tener estudio LinkedIn también sabemos que hay un 36% extra de probabilidad de cerrar una venta haciendo un estudio del cliente ya o sea que es harto y por supuesto le digo oye cuenta si veo que hay un problema en su producto actual le digo oye como como lo estás llevando con órdenes de compra por ejemplo me dice no tengo un problema horrible horrible no lo llevo pésimo ah porque yo ya sé que tiene ese problema tal cual como que direccionas la pregunta donde ya sabes que hay un dolor recurrente y eso y cómo empatizás o le contás casos así como otros clientes para que la persona se sienta que estás en el bar correcto o como eso es muy bueno contar casos de éxito obviamente siempre puede ser anónimo creo que siempre es bueno resguardar la privacidad de los clientes pero también puede ser abierto o sea oye mira tenemos este cliente que es del mismo rubro que el tuyo que ha tenido un aumento en sus ventas de tantos en un periodo mezcla un poco de datos duros con un poco de emocionalidad me encanta ya esa vista al futuro como que se lo imagina es lo máximo a mí me ha pasado clientes que han contratado con frases como ya imagínate irte de vacaciones estás tomando una caipirinha en Brasil revisando cuánto está vendiendo tu negocio y no te tienes que mover ni soltar tu caipirinha hermosa 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 entonces esa visión soñada de lo que puede pasar con obviamente datos duros es lo máximo pero sí estudiar al cliente es lo principal bien y ¿qué más crees que te funciona a la hora de después convertir qué cosas qué skills o qué cosas has desarrollado el seguimiento que el cliente no te olvide esa frase se la repetí a mi a mi equipo comercial siempre que no te olviden que no te olviden que es en su cabeza constantemente importante porque va a llegar otro la competencia va a estar siempre y ahí es donde tú pierdes un seguimiento constante creo que es la táctica para lograr la venta la pregunta la pregunta del millón que todo el mundo hace siempre en primera reunión es ¿cómo puedes dar un seguimiento sin quedar como un stalker un psicópata entre tantos tantos correos que recibe para no ser ignorado digamos básicamente bueno si la tasa apertura de los de los mailings cada vez encuentro que es más baja entonces ahí vuelvo a mi canal favorito whatsapp oye ¿cómo va todo? ¿cómo estuvieron tus vacaciones? puede ser que no sean solo temas de venta ya pueden ser temas más banales pero ah me habló la Gaby me ha pasado que clientes dicen oye Gaby muchas gracias por haberme hecho este seguimiento porque tuve tantas cosas en la cabeza que lo pasaba lo pasaba sabiendo que era importante y obviamente siempre empezamos la conversación que puede ser un poco más relajada y ahí uno va con el con el sable a decir uy has pensado en la cotización bueno cada uno sabe cómo son las personalidades de los clientes que ahí hay que tener mucho ojo mucho ojo y ahí dijiste algo cómo estuvo en tus vacaciones vos esas preguntas me imagino que generas un entorno más de buscas conectarte desde lo personal con el prospecto hay algo que te decía al principio que me hago bastante amiga de los clientes bien perfecto no fue que yo lo haya como pensado decir voy a ser amiga de los clientes fue algo que nació en mi primer trabajo en ventas y lo adopté para para el resto no sé me gusta ser amigable si no nadie quiere una mala atención ni alguien que no sea muy simpático al momento de ser atendido o sea es lógico te anotás en el CRM se fue de vacaciones la hija la hija se llama Julieta no sé todo es un papiro es un papiro mi CRM gigante gigante y sin el CRM no sería nada eso sí bien perfecto que le decía a mis ejecutivos también no confían en su memoria es muy frágil el CRM es una herramienta que ojalá hubiese existido antes yo lo usé bueno yo soy diseñadora de profesión ya tengo un diplomado en ventas y en marketing pero mi mi cargo es diseño o sea mi carrera es diseño básicamente y partí vendiendo mis colecciones sin saber nada de la venta no sabía nada nada a mí nadie me dijo oye tienes que venderlo así nada y después con el tiempo fui aprendiendo y si yo se tenía un CRM en esa época las cosas hubiesen sido mucho más sencillas claro sí está bueno entonces claro me contás ¿hay algo más tipo dentro de tu llamado de ventas esa primera reunión que vos digas o sea dijiste generar mucha empatía conectar hablar de los diferenciales el diagnóstico ¿qué otras cosas o qué otros elementos crees que cualquier ejecutivo que quiera ser exitoso debería o cuáles son los errores típicos que vos dirías dentro de las demos que esta es otra cosa que hay que corregir digamos sí bueno en mi equipo normalmente podía medir por hartas cosas ¿ya? o sea desde tal vez una prospección outbound que no fuera a un target que queremos o un buyer person identificado específico para nosotros eso por ejemplo yo lo podría tomar como una pérdida de tiempo ¿ya? y puede sonar duro y yo sé que tal vez un ejecutivo quiera abarcar más cosas ¿cuches? pero tenemos que ir a lo que nos convoca no perder el rumbo si perdemos el rumbo vamos a perder tiempo y vamos a hacer perder tiempo a todas las etapas que puedan seguir de nuestro trabajo como un onboarding un SAC ¿ya? o sea esto en cadena eso es súper importante no perder el rumbo y mantener la calma porque tengo ejecutivo que oye pero esto cuesta no sé qué esto tiene tales beneficios no calma va a haber momentos para poder mostrar todos esos beneficios pero sí en mi llamado si tengo la oportunidad y el cliente me la da de poder conversar desde lo monetario a lo a más que los beneficios los los detalles que tiene el producto bueno encantada lo voy a hacer sí o sí sí o sí cada llamada es diferente bien sí dicen que metas el quién a veces es más importante que el cómo ¿no? exacto bien y bueno para ir cerrando David te hago una pregunta que le hago a todo el mundo es algo que vos hayas aprendido que le dirías a la Gaby cuando empezó a vender orden orden Gaby debería haber sido ordenada desde el primer momento anotar todo todo da lo mismo que el cliente te dijo voy saliendo anótalo todo 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 tuve una gran mentora eso sí una gran mentora que me enseñó que me enseñó mucho de los procesos y y del orden y muy agradecida de ella creo que fue como una biblioteca de hecho te voy a pasar su contacto después por interno porque es increíble tiene una mente pero impactante le ayudo mucho o sea me ayudo mucho y le doy ese consejo a todos los ejecutivos de venta anoten sean ordenados que no se olviden de ustedes ¿Grabás tus llamadas de venta por ejemplo o no? antes tenía una plataforma que servía bastante para eso y de hecho las volví a escuchar ah ok así anotaba oportunidades de mejoras como oye debería cambiar esto en el speech se entiende mejor así por ejemplo ya porque no sé ahora estoy con clientes mega tecnológicos avanzado en tecnología que conocen más pero la empresa anterior eran pymes entonces el vocabulario es de la cajera va a sacar un papelito que le va a indicar todo esto acá no es como oye la conexión API es diferente adaptarse a cada situación bueno ya la conocieron Gaby Manríquez Key Account Manager de Datamot bueno Gaby muchísimas gracias por esta primera reunión lo pasé súper bien yo también muchas gracias así que bueno búsquennos en internet contácten por LinkedIn o por la comunidad por donde quieran www.databot.cl por LinkedIn por donde quieran no hay problema Whatsapp ya saben que es mi favorito en la descripción dejamos tu Whatsapp bueno esta fue la entrevista de comunidad primera reunión espero que la hayas disfrutado yo disfruto todas estas entrevistas así que si te interesa formar parte de la comunidad primera reunión acuérdate www.primerareunión.com y ahí donde dice comunidad Slack te anotas o acá en los comentarios más fácil tal link y llevas directo para Slack si te interesa que te entreviste es muy simple también hay un formulario acá abajo lo completas y voy a intentar contactarte lo más pronto posible siempre en la lista de espera así que bueno espero que verte en el próximo capítulo no te olvides de suscribirte al canal de YouTube para que te lleve una notificación cuando esté el próximo capítulo